... Vamos a hablar del tema de la juicio a los represores de la Pastoril del Comité Central del PRT. Nuestros héroes y heroínas ganaron el futuro. El 13 de octubre, antes de ayer, fueron condenados por la justicia capitalista cinco militares y un policía por los asesinatos de cuatro militantes y la desaparición de siete, tres revolucionarias y ocho revolucionarios, integrantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores y Combatientes del ERP. En la quinta, conocido como la Pastoril de la localidad bonaerense de Moreno, estaba reunido el Comité Central del PRT con alrededor de treinta de sus miembros y una veintena de militantes que integraban la Guardia y los servicios de la reunión. Presidía a la misma su secretario general y comandante jefe del ERP, Mario Roberto Santucho, mientras que el comandante Juan Manuel Carrizo, además de participar de las deliberaciones, era el jefe de la Guardia. En la reunión se analizaba el carácter contrainsurgente y contrarevolucionario de la dictadura del capital monopolista y terrateniente recién instalada. Los presentes se aprestaban a votar la más amplia unidad obrera y popular, antiimperialista y antidictatorial, para enfrentar a la dictadura de los monopolios que disponían las fuerzas del pueblo, con todos los medios que disponían las fuerzas del pueblo. Quiero hacer un paréntesis acá, ¿por qué insistimos permanentemente con dictadura contrarrevolucionaria? Porque hay una carencia, y no creemos que sea ingenua, en cuanto a la calificación de la dictadura de 1976. Para que se entienda, vamos a poner dos ejemplos. La dictadura de 1955, el golpe militar y dictadura de 1955, fue militar, fue cívico, militar, eclesiástica, etc. Pero desde el punto de vista político, fue una dictadura gorila. ¿Estamos de acuerdo? Todo el mundo está de acuerdo. La dictadura de 1966, fue militar, cívico, militar, eclesiástica, igual. Y desde el punto de vista político, todas las fuerzas políticas acordábamos que fue una dictadura preventiva, porque venía a prevenir el desarrollo de una revolución como la Revolución Cubana. En cambio, la dictadura de 1976, coincide con las otras dos, en que fue cívico, militar, eclesiástica, y todos los adjetivos que se le quieran agregar, pero no tiene calificación política. Es muy subjetivo que no tenga calificación política. Se dice correctamente que fue genocida, que fue terrorista, pero son calificativos que la describen, pero no la califican políticamente. Porque fue una dictadura contrarrevolucionaria, y hay muchas fuerzas políticas que no quieren asumirlo, porque asumir que fue una dictadura contrarrevolucionaria, es asumir también que en la Argentina había una revolución. No es otra explicación, no hay otra explicación que el carácter contrarrevolucionario de la dictadura, para que sea todo lo demás. Todo lo demás es cierto, pero fue todo eso porque fue contrarrevolucionaria. Bien, continuamos la lectura. Alarma, 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 fueron las voces que indicaron la presencia enemiga. Los hechos ocurrieron el 29 de marzo de 1976, a sólo cinco días del golpe contrarrevolucionario, encabezado por Videla y Martínez de Hoz. Martínez de Hoz, porque no fue pata civil, fue la burguesía argentina que dio el golpe, a través de su instrumento militar y guardia pretoriana que eran las Fuerzas Armadas. Fue la dictadura de los monopolios. Entonces decíamos Martínez de Hoz, Videla y Martínez de Hoz, justicia tardía pero de singular importancia política en estos momentos de auge derechista. En este juicio se puso en juego los valores y objetivos del ejército y la policía del régimen capitalista con los de la militancia socialista del PRT-ERP. Las condenas a cadena perpetua de cuatro militares de 20 años a otro y de 19 del policía son de justicia en el marco de las leyes del Estado capitalista. Destacamos que desde el punto de vista político tienen una enorme significación. son una forma implícita y quizás deformada del reconocimiento de la justicia de la causa por la que luchaban los revolucionarios y las revolucionarias, de su elevada moral y la necesidad de la lucha por el socialismo, mientras que los crímenes eran cometidos para mantener la concepción individualista y explotadora del capitalismo. Gloria y honor revolucionario para Nelson Agorio, María Elena Amadío, Héctor Chávez, Juan Domingo del Yeso, Jerónimo Elena, Susana Emilia Gallero, Víctor Hugo González, Leonor Inés Herrera, Juan Santiago Mancini, Ruperto Tito Méndez, Rodolfo Ortiz, en tanto que Juan Villarreal fue detenido pero no asesinado. Hasta la victoria con paz. En este sentido, esto que vos mencionabas hace un ratito de por qué no se calificaba políticamente a la dictadura, yo creo que hay otra cosa también detrás que tiene que ver con la construcción de la historia. Cuando uno no califica políticamente a la dictadura y le quita el mote de contra revolucionaria, entiende que no hay revolución y si no hay revolución no hay militante revolucionario. Entonces se vuelve a revictimizar a aquellos que pelearon por el socialismo y se los convierte en víctimas, de un Estado terrorista pero sin militancia. Entonces de alguna manera lo que haces es borrar al sector revolucionario de la historia y construir la idea de solamente militares malos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es como parte de... Claro, no, no, por supuesto. Como parte, no como otro aspecto. Claro. Que es como parte del mismo juego. Claro, exactamente. Complementario, ampliando. Bueno, venimos para la actualidad. La pseudo-industrialización K y la revolución industrial. Mientras el ejército argentino realiza operaciones junto al chileno, ambos bajo la tutela del comando sur del ejército de Estados Unidos, Fernández no mueve una hoja sin la veña norteamericana y Kicillof intenta presentarse como industrialista con vistas a las elecciones de 2023. Ya desde el copete de la nota de política online del miércoles 11, nos advierte que Kicillof negocia la instalación de empresas con perfil exportador y espera los resultados de los trabajos de exploración de petróleo y gas en Mar del Plata para conformar allí un núcleo de producción offshore. Por la exploración offshore se estima 31.000 millones de barriles desde 2023. Es como tener otra vaca muerta en el mar. Dice esto la nota, ¿no es cierto? Es decir, muy elogiosa, por cierto. Es decir, por medio de empresas, las offshore, que no se sujetan a las leyes del país, que no cumplen con sus leyes laborales y que reciben otros beneficios que no gozarían en países desarrollados. Pero no se privan de obtener ventajas fiscales donde radican su sede, que no es sino algún paraíso fiscal. Por experiencia sabemos que son empresas depredadoras de la naturaleza. Sigue la nota de la política. En un eventual segundo mandato, la industrialización de la provincia sería su programa. Al indicar que será una reindustrialización, confirman que será una continuidad con experiencias anteriores y en ningún caso la necesaria revolución industrial. Sigue la nota. Kicillof piensa en un fuerte desembarco de empresas privadas con planificación estatal con el objetivo de revertir la matriz productiva, dejar de exportar commodities para pasar a vender al mundo bienes con valor agregado. Un poco optimista la nota. Dejar de vender comienes. La verdad, no sé si es de una ingenuidad absoluta o de mala leche. No, y es llamativo esto que vos mencionas antes, que no cumplen con las leyes. Son una especie de maquilas, pero digamos con otro nombre. Maquillándola un poco para que no suene tan tocante. O short la llama. Qué sé yo. Fuera de juego. Están afuera de, no sé, están afuera. Sí, bueno, afuera probablemente del juego de las leyes laborales, de la ley del contrato de trabajo. De las leyes. Están afuera de las leyes. Fuera de la ley. Y eso quiere decir, empresa fuera de la ley. Ay, la tradujimos. Bien, Mauro. Una frase para encandilar al público que se remata con el verdadero objetivo. Y retenimos. Para vender al mundo. Hay que recapacitar esto. Vender al mundo. Y obtener divisas para el pago de la estafa de la deuda que su gobierno convalidó en el Congreso. No negamos que exportar bienes industriales sea mejor que exportar bienes primarios. Pero en el caso de la empresa Wilpur que mencionan, se prevé que una vez que comience a operar en su planta del norte del Conurbano, dos tercios de su producción serán exportados. Dos tercios. Es decir, poco para el pueblo y mucho para las empresas. En resumen, empresas fuera de la ley, endeudamiento externo, producción y exportación primaria y quizás algunos bienes industriales de consumo. En cambio, el proceso de revolución industrial del partido de la clase obrera es diametralmente opuesto. Ahorro interno, reduciendo a la mitad el gasto cintuario y eliminando la fuga de divisas al exterior, para captar así cerca del 35% del producto bruto interno que pasaría a engrosar la inversión productiva. Esto se garantizará con las nacionalizaciones de la banca y el comercio exterior. Porque la plata está, no hay que salir a pedir afuera, está dentro de la economía argentina. Destinando los recursos así obtenidos a realizar una genuina inversión en los sectores de la industrialización de bienes de capital. Inversión e industrialización en bienes de capital, no sólo de consumo. Y de consumo agregamos. Que determine el poder popular que debemos construir. Es decir, que esto solamente lo puede hacer un gobierno con poder popular. En investigación y desarrollo, para producir nosotros mismos la tecnología y no tener que recurrir a pedir prestada divisas, mecanismo madre del endeudamiento externo. En salud y educación, requerir de la naturaleza los alimentos, materias primas y la energía necesaria para nuestro desarrollo. Esto achica el deterioro de la naturaleza y evita los procesos irreversibles. La exportación se hará con el sobrante luego del consumo de las personas y de proveer de materias primas y energía a nuestra industria.